¡Chicharito! ¡Alemania tiene ese pinche primer lugar ganado! Ojo, el mundial todavía no se acaba, la primera fase todavía no se acaba, todavía no somos primer lugar. Todavía, todavía pueden pasar. Bueno, nosotros no vamos a ser nunca, tú y yo. De supuesto, no son primer lugar. Los que están jugando. Porque así, cuando ganan, pues sí ganamos. Los apropiamos del triunfo. Cuando ganamos, sí ganamos. Cuando pierden, pichis pendejos, perdieron. Este, dice Javier Hernández, ¿por qué no podemos ser primer lugar? Por favor, Chicharito, Alemania no tiene ganado. Y ahora todo el mundo está compartiendo ese video. Todo el mundo creía desde un inicio. Y todo el mundo también compartió los pinches memes de que nos iban a meter siete y que la chingada. Yo he de decir que yo siempre confío en Osorio. Y eso yo sí lo he dejado aquí evidente desde el 7-1. Aquí lo platicamos, ¿no, güey? Chingo de memes que tú me has mandado aquí. Este, yo debo decirlo, no es un plan, se los dije. Martín del Palacio en una reflexión que dijo tiene razón. Bueno, o sea, hay que ser un güey muy clavado para apreciar la diferencia entre Osorio y otros güeyes. No, ahora hay que también poner las cosas en perspectiva, güey. Se juntó lo que se tenía que juntar. Sí, y aquí lo admití desde el segundo uno, güey. Fue el mejor juego que pudimos ofrecer. México dio un juego. Y el peor juego que ellos pudieron ofrecer. Y la fortuna, güey. Hay una jugada en el primer tiempo. No, no, antes de esa, güey. No, porque esa no fue fortuna. La de cross. Una que este, güey, el que trae los pelos así, güey, del Salcedo. No, el Pecatito. No, 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 el Salcedo, güey. El 3. Bueno, Titán Salcedo. Yo no recuerdo los pelos güeros, güey, pero... Sí, trae los pelos pintos de güey. El Titán Salcedo. Meten un centro y el vato por ir a cortar. Qué buena está su hermana, la amo. Por irlo a cortar. Es la esposa del pulido, ¿no? Era novia. Y fue novia de Ronaldinho también. Arroba pausa al sedo en Instagram. Síganla. Síganla ya. Este, pues ese güey está culerísimo. Tiene una cara parecida, pero muy afeminina. Usted síganla y usted va a ver de qué verga le estoy hablando. Bueno, este... ¿Qué te queda? ¿Qué te está diciendo, güey? Del Titán, güey. Meten un centro, güey. Y entonces este güey entra y le rebota en la rodilla y pasa así rozando el poste por afuera, güey, pero menos de 20 centímetros, güey. O sea, se mete esa, güey. Y quién sabe... Ahí sí quién sabe qué pasa, güey. Fíjate, este... Bueno, volviendo a las reacciones, ahorita volvemos a empezar con lo del mundial. Este... Lo, lo, lo politizamos, güey. A mí si algo me hubiera gustado de este mundial hubiera sido vivirlo en un periodo no electoral, güey. Pa' que de neta nos uniera y que de neta lo disfrutáramos y no sacáramos luego, luego nuestras pinches rajas, güey. A mí, te digo, no pasaron ni tres segundos en lo que luego empezaron a hablar, a hacer analogía de que si México... Si la selección le pudo ganar a Alemania, pues sí le podemos ganar al TG. Sí, mire, aquí lo hemos platicado muchas veces. Es muy distinto lo que usted cree. Lo que usted quiere que suceda. Lo que usted quiere que suceda y lo que es... Lo que tiene más probabilidades de suceder. Ajá. O sea, obviamente, entre lo que usted cree y lo que tiene más probabilidades, pues ahí interviene su conocimiento del tema, ¿no? Por ejemplo, otra vez, va a jugar México-Corea. Todos creemos que México puede ganar porque pues así lo indica la historia, ¿no? Así lo indica la evidencia. Los números. Pero el que sepa más de fútbol, así como dices tú, que está más clavado. Y que diga, no, es que ese sistema que usaba contra Alemania no le va a funcionar contra Corea porque Corea tiene un 4-4-2 y la chingada nos puede decir otra cosa, ¿no? Pero lo que usted desee es distinto a todo eso. Entonces, eso sucede aquí. A ver, yo sé que la mayoría de la raza que nos escucha, pues no está tan pendeja, pero los que sí, déjenme lo explico. Un pronóstico se hace, por eso se llama Educated Guest, porque es una... es una suposición educada. O sea, con antecedentes usted puede decir, ah, esto va a pasar y esto puede pasar. Si usted se va a las encuestas, las encuestas reflejan intenciones de las personas. En este caso, ¿no? Porque les hacen una pregunta directa por quién quiere votar. Entonces, refleja las intenciones de esas personas. Si usted se va a un pronóstico, refleja más la realidad, ¿no? Si usted se va a las encuestas, las encuestas van a decirle López gana 42, 52, 45, etcétera, ¿no? Y este, Anaya 26, 27, por ahí. Si usted se va a un pronóstico, el pronóstico le va a decir López trae 90, 95. En apuestas, por ejemplo. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué López trae 95? No quiere decir que el 95% de las personas va a votar por él. Quiere decir que hay una probabilidad de .9 o de 90% de que hay más personas, aunque sea una sola persona, que va a votar más por él que por Anaya. Entonces, eso es un pronóstico. Lo otro es, pues, una encuesta. Entonces, Alemania no iba arriba en las encuestas porque... No existieron tales. No existieron tales encuestas. Y si hubiera habido encuestas de preguntarle quién quiere que gane, pues yo le aseguro que México hubiera ido 100% arriba en las encuestas. Bueno, pues depende de qué preguntas se hubiera hecho, ¿no? ¿Quién quiere que gane? ¿Quién quiere que gane el juego? 100%. Bueno, ¿y quién cree que gane? ¿Quién cree que gane? Entonces, sí. Y ahí hubiéramos tenido que mediarla entre los que les gusta el fútbol y los que nomás les gusta el fútbol en épocas mundialistas, que esos son los que siempre dicen México sí puede... Bueno, no te creas, se parten mitades. No sé en qué porcentaje se parta los que nomás por posar, por hacerse los nacionalistas guacamuleros, dicen, sí, podemos ganar el mundial. ¿Cómo no? ¿Qué pesimista eres? Hay que imaginarnos cosas chingonas. Y los que no lo ven porque sufren alguna decepción en los 70s, gente mayor, la mayoría, dicen esos pinches ratones verdes que juegan como nunca. Fíjate que ayer estaba oyendo a nuestro querido José Manuel Villalpando, que hizo uno subepisodio sobre la historia de México en los mundiales. El vato sí ya tiró, no sabe nada de fútbol y dijo algunas barbaridades, pero si lo comparas con los periodos, con el performance económico, pues ha sido más o menos, o sea, ha ido más o menos a la par. Ahorita te explico por qué, pero primero que nada, déjame cerrar con el tema que dijiste de lo feo que haya sido esto en época electoral. No sé si viste, bueno, sí te lo mandé, el episodio de la gente esta... Pues hubo varios, güey. De esa que no existe. Que le decía, ¡Cállate! ¡Cállate! Sí se puso muy loca mi racita allá. Pues hubo unos loquillos que quemaron una bandera, güey. No, no, yo me refiero a lo... A los que quisieron. No había necesidad de llevar mamás de López Obrador, ni del PRI, ni del PAMA, güey, porque estamos viendo... Lo que yo vi fue puro PRI y López Obrador, no vi panistas. Estamos viendo el ambiente de crispación, güey. ¿Qué chingados tiene que ver en el fútbol, güey? Yo sí, la neta, no le veo la necesidad. Sin embargo, güey, pues uno debe tener la libertad de expresar lo que quiera, porque aparte, pues no era así, no llevaba una chirula de... de zague, güey, así, ¿no? O sea... O sea, algo ofensivo. Pues sí, no era algo... O no debería ser algo ofensivo, güey. Pues también podría ser que alguien le dijera, ¡Ah, chinga tu madre! Pero de eso a irlo a confrontar, agarrarlo a pechazos. Pero mi compa se puso... No vi el audio, no escuché el audio, porque yo andaba en la calle, güey. Muy loco, o sea, eso refleja... Vino más la actitud, güey. Del pelón, ¿no? Un pelón. Eso refleja, Simón, eso refleja el pinche ambiente de crispación y de odio, güey. La racita que lo compartió, pues obviamente simpatizantes de Morena, güey, diciendo al triunfo... Pues creo que fueron los de la tanqueta los que escribieron eso, al triunfo de nuestro movimiento, esto se va a acabar. Créame que no. No. No, no, esto se va a poner peor. Peor. Esa pinche... Yo no más quiero que ese vato en una pinche ventanilla federal le digan le faltó la copia de la factura de no sé qué verga, güey. No más quiero que ese cabrón le hagan eso. Se inmola ahí en el edificio, güey. Es probable. Es probable. Bueno, pues yo ante toda la crispación en mis grupos de WhatsApp, yo he emocionado, reté a mis amiguitos... En guacamolado, en guacamolado, güey. Reté a mis amiguitos que no se estaban pronunciando, güey, porque todo el mundo se está apropiando de la victoria. Menos... Y eso es una percepción, ¿verdad? Pues no es algo que yo tenga fundamentos para decir más que mi vivencia. La gente que es hardcore, así religiosa, López, güey, no te incluyo en esa bolsa. ¿Por qué no, David? ¿Eh? No lo merezco. No, pues tú eres contrastante, güey. Tú cedes el... Como en la Tolini, en la Tolini y varios de aquí locales no ceden ni un puto milímetro, güey. Ni un puto milímetro, güey. Se burlan de las adjudicaciones directas a Riobó, güey. Dicen que no son... Ahí sí no son nada, güey. O sea, como cuando yo digo no es nada. Bueno, ahí sí te... Ahorita te explico. Bueno, este... No ceden ni un puto milímetro todo lo que haga López y respire y todo está bien. Entonces, todos esos güeyes yo percibo que deseaban que nos fuera mal, güey, para seguir cerrando ese ciclo de que este país está hecho una tragedia completa hasta en el fútbol. No, pero sin embargo todo el mundo se apropió. No, yo no los vi, güey. A ellos no. Yo sí. Bueno, no sé quién, no sé si... O sea, te digo, cada quien tiene el círculo diferente. Yo lo puse en provocación a ellos, güey. Yo vi gente del PAN diciendo que si las encuestas pues ahora les toca a ellos, ¿no? O sea, porque es lo mismo, obviamente. Obviamente gente del PRI, gente del PRI que no quiero decir cómo se llaman, diciendo vamos por el camino correcto, esto es resultado de las reformas estructurales. Así es. ¿A poco no te dio risa, güey, cuando dije ese pedo? Que este fue un logro más del sexenio. Me preocupé, David. Este fue un logro más del sexenio y yo sigo amando a peña, güey. No lo merecemos, güey. De veras... ¿Reformas? ¿Quinto partido? ¿O a lo mejor hasta séptimo? Porque lleguemos al juego en tercer lugar y Mundial 2026, güey. ¿Cuándo habíamos tenido un puto sexenio tan productivo, güey? Tan bonito. Nunca, no nos lo merecemos a Peña Nieto. Bueno, déjame decirte que en el Mundial del 86 no lo íbamos a hacer nosotros, nos lo dieron un año antes, eh. Bueno, pues Miguel de la Madre también. Yo creo que es el mejor presidente que ha habido entonces. Se la chupo. Sí, sismo. Esa madre. Ah, Peña Nieto ya también tuvo su sismo, güey. Bueno. Oye, bueno, ahora sí el fútbol, güey. No, espérame. Entonces, los del PRI con ese rollo y yo sí vi post, este... Morenos, güey. De que... De que si vencimos a Alemania venceremos a la mafia. De que ya viene el cambio y la cuarta transformación, güey. Con este... Esta madre se cuenta que es el banderazo inicial. Yo los vi hasta que los provoqué, güey. Yo a los de mi Facebook les piqué la cresta porque la neta yo sí traía ese coraje de que los veía deseando el mal. Para su causa política. Bueno, déjeme decirle... No tiene nada que ver con ese pedo, güey. Con ninguno de los tres. Entonces, esto es un pinche triunfo de un grupo de 50 cabrones. Es... 30, güey. No, déjalo en unos 200, güey. Porque hay cocineros, hay nutriólogos, hay este... Hay un chingo estafa ahí, güey. No son 23 jugadores. No, no. Pues ponle que son 23 jugadores. ¿Cuántos son del cuerpo técnico? Este... No sé. Déjalo en 200, güey. Hay güeyes que hasta... 100. Hasta los güeyes que les cargan las maletas, güey. 100 se me hace un chingo, güey. Bueno, la cifra que te guste es de ellos. Es de ellos, totalmente. Porque nadie creía en ellos. No estábamos... No estábamos con que pinches este... Inútiles y que... No están todos compartiendo... Bueno, no todos, güey. Habrá que hacer un seguimiento de los güeyes que se sufrieron al triunfo y que previamente habían publicado el meme ese contrastando a Kroos y a Héctor Herrera, güey. Y ahora sí, güey. Lo volvieron a sacar de que cuando estudias y sacas 9 y que el güey que no estudió saca 10. Y este... Pero sí, es un triunfo de ellos y el hombre que más se lo merecía y que más lo debe disfrutar no es ni mexicano. Entonces, ese vato... Espero ya se haya ganado la creibilidad de la raza y que... Pues faltan dos juegos, güey. Faltan dos juegos. Yo creo que sí vamos a pasar, pero... Bueno, tres. En octavos la vamos a cagar, güey. O sea, todavía no me permiten mis fantasmas, me autoestima futbolista. Bueno, me autoestima en cuanto al nivel de fútbol de mi selección porque como quieras influye, güey. Bueno, los fantasmas ya habíamos platicado de ellos cuando empataron o le ganaron a Portugal en la confederación. Los han combatido. Osorio, si de algo se ha preocupado es del aspecto mental. ¿Qué? ¿Por qué no dijiste nada? Pues no sé, güey. Estás con tu teléfono haciendo no sé qué. Algo para importante me ha llegado, güey. Un pack. Pero bueno, si de algo se ha preocupado el señor Osorio es del aspecto mental. Tan así, güey, que el último cambio que todo el mundo está diciendo ¿Qué verga te pasa, perro? Cuando metió a Rafa Márquez. Ese cambio a mí me alegró y yo creo entender lo que quiso hacer el señor, güey. Cuando Rafa Márquez entró no sé en qué minutos y en el 60 o el 70, güey. Creo que faltaban 20 minutos para el pitazo final. Ya no necesitábamos orden. Creo que ya había los futbolistas para tener orden. Ya había el talento futbolístico en la cancha. A lo mejor guardado ya también estaba fundido, güey. Pero lo que se necesitaba era el carácter de no desmoronarse, güey. Porque ha habido grupos con talento. Híjole, pero es que si alguien se desmorona pero en los momentos difíciles. A lo mejor estás hablando del 2002. Estás hablando del 2014. ¿En el 2014 por qué? Pues, ¿quién hizo el penal que no era penal? No recuerdo que fuera él. Creo que fue por él. No fue él. ¿Fue él? Bueno, necesito checarlo pero creo que si alguien tenía el liderazgo en el equipo para combatir el desmoronamiento mental era ese señor. Porque yo llegué a escuchar declaraciones incluso de cuando andaba con que si lo llevaban y que si no lo llevaban que si podía llevar las marcas o no por sus acusaciones de lavado de dinero. Varios jugadores dijeron si necesita un lugar yo le doy el mío. O sea, es una mamada, ¿verdad? Era pues al día gritando a la hora de la decisión. Ahora le puedes ir, ¿no? Es como el de mi casa, tu casa. No, pero este pero es una reverencia política que a lo mejor sienten así ese güey aún en sus momentos de defenestración. Aún cuando está humillado o estuvo humillado por la opinión pública. Entonces si alguien tenía el tamaño dentro del vestidor para empujarlos era ese señor. Y entró a eso y yo creo que lo hizo bien. porque no nos desmoronamos. No, y aparte es un vato que pues en un contragolpe te pone un pinche balón de 70 metros ¿no? ¿Cómo? O sea, pues es un vato Ah, sí, que la pasa bien. Técnicamente Este podrá ya no correr pero No necesita correr.